Los consejeros regionales de Lambayeque, Manuel Huachillo y Gisela Fernández, coincidieron en señalar su preocupación por el lugar donde se viene construyendo el área de la nueva planta de oxígeno medicinal de Chiclayo, pues es inadecuada. Ellos expresaron su malestar con los funcionarios que elaboraron los expedientes técnicos, pues no previeron que a solo 8 metros se ubican ambientes de hospitalización y recuperación de pacientes, y al funcionar la planta se verían seriamente afectados por los ruidos estruendosos que genera su operatividad. Asimismo, señalaron que la supervisión de la obra por parte de Jereza es decepcionante, ya que se evidencia una construcción pobre de material usado y que presenta fisuras en sus paredes. También indicaron que llevarán el tema al Consejo Regional y ahondarán en las investigaciones. Asimismo, solicitan la intervención de la Fiscalía y Contraloría ante las denuncias que se realizan y que ameritan se investiguen a profundidad.